Fue auspicioso después del golpe anímico de las primeras horas de la mañana y ver a la gente ya, también como debiera ser la selección, según lo que decías vos, Borrón y Conta Nueva, arrancando su día y haciéndolo, pagando los impuestos de la ciudad de Raúl. Esperemos que, como decís, acertadamente sea mucha y sostenida, porque de este momento, de este pago adelantado, el municipio reúne gran parte de los recursos con los que después durante el año va a ir financiando las políticas que cada una de las secretarías que compone el municipio llevan adelante en sus áreas. Comenzamos durante el mes de noviembre un 35% de descuento, en el mes de diciembre un 25% y en el mes de enero un 20%. Buscamos tratar de ofrecer el descuento mayor posible, dentro de las también pensando en los recursos, como te decía, de la municipalidad. Como todos los años, con cualquier medio de pago, sea electrónico o papel físico, se puede hacer presencialmente en las oficinas del municipio y en la delegación de Playa Unión, pero este año incorporamos la posibilidad de hacer todo el trámite de forma remota a través de nuestra página de cobro de impuestos. Estamos trabajando desde las 8.30 hasta las 16 horas, tanto en el edificio municipal como en la delegación de Playa Unión. Registramos un incremento promedio de 9 o 10% porque varía mucho cada uno de los impuestos. El impuesto automotor y el impuesto inmobiliario promedian el 50%, pero los ingresos brutos están por debajo de ese porcentaje. Y ese es el nuevo desafío para el año que viene. Nosotros aspiramos a un 70-75%, que es el porcentaje de cobro de las ciudades que se financian con sus impuestos, de las grandes ciudades. Así que ese sería nuestro objetivo de mínima.